Dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta baja en carbohidratos centrada en el consumo de grasas naturales y en una moderada ingesta de proteínas con la finalidad de llevar al organismo a una cetosis óptima. En la cetosis, el cuerpo tiene la capacidad de quemar grasas fácilmente debido a la restricción del consumo de carbohidratos, que es una fuente de energía del organismo, obligándola a recurrir a los depósitos de grasa para obtenerla. De esta manera, se puede adelgazar rápidamente sin limitar el aporte de calorías. Existen distintas versiones de la dieta cetogénica. Entre ellas tenemos la dieta cetogénica regular. Esta dieta contiene 5% de carbohidratos, 20% de proteínas y 75% de grasas. La dieta cetogénica cíclica. Esta dieta se compone por dos períodos, uno de cinco días de dieta baja en carbohidratos y alta en grasa, seguido de un período de dos días de dieta alta en carbohidratos. Este tipo de dieta cetogénica es usado por físico-culturistas. Dieta cetogénica para deportistas que hacen ejercicios anaeróbicos. Esta dieta permite agregar carbohidratos antes de entrenar. Dieta cetogénica alta en proteínas. Es parecida a la dieta cetogénica regular, pero incluye mucha más proteína. 5% de carbohidratos, 60% de grasas y 35% de proteínas. Es usada por deportistas. Se debe tener presente que esta dieta es útil solo por tiempo limitado y que lo ideal es visitar al nutricionista y tener el consentimiento de su médico antes de revisar esta o cualquier otra dieta.